Una familia de Honduras ha vuelto a abrazarse tras haber sido separada en el año 2017. Y aquí están las imágenes de este conmovedor encuentro. Fueron momentos, claro, de felicidad después de casi cinco años de que la señora María Hernández fuera alejada de sus hijas. Ella fue arrestada en la frontera de Arizona al intentar solicitar asilo con sus dos pequeñas. Al ser deportada, le dieron la opción de dejar a las niñas o llevárselas. Ella decidió que se quedaran en California con un hermano mayor de edad. Y ahora madre e hijas vuelven a estar juntas después de que la señora María pudiera regresar de manera legal. Lo recuerdo como si fuera ayer ver a mi niña chiquita. Lo recuerdo como si fuera ayer verla sufrir a ella, como lloraban por mí cuando me separaban. Pero Dios sabe cómo sufrí y ahora me encuentro feliz. Me encuentro feliz. El encuentro de María con sus hijas fue en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. ¿Se imagina usted tantos años, tantas fechas importantes que se perdieron en no estar juntas? Bueno, pues ahora podrán retomar sus vidas juntas. Gracias. Gracias.